Aquí estamos con David, ¿qué significa un NAD? Este, un NAD significa y quiere decir que es niños y niñas, adolescentes, trabajadores. ¿Nos podrías decir que es para ti un día normal? Pues un día normal es como cualquiera, pues me levanto ya seis y media, me quedo dormiendo a todas media hora, me baño, me cambio y me listo para ir a mi trabajo, pues hago las medidas y pues ya cuando me llega la hora de ir a la casa, pues me voy, me cambio y salimos a las cinco o diez de receso y entramos a las seis y salgo a las ocho y voy para Mercosur donde trabajo para ir a mi casa. ¿Qué son las medidas? Las medidas es donde puedes, por ejemplo, el tomate, lo tienes que ordenar, con una medida pones cinco o seis, depende de qué tamaño sea y ya pones tres, como una pirámide. ¿Qué obtienes o qué ganas con tu trabajo? Pues con mi trabajo gano experiencias, este, gano dinero y pues aprender también a ser amable con la gente. ¿Por qué trabajas? Es trabajo porque me gusta, porque me gusta trabajar. ¿Cómo combinas tu trabajo con tus estudios? Pues como te dije hace rato, entro a las ocho, hago las medidas y cuando llega la hora de ir a la escuela, que es a las doce, pues me cambio, como y me voy. ¿Cómo te sientes ser UNAT? Me siento muy bien, me siento protegido porque sé que tengo derechos. Muchas gracias, David, por tus respuestas. Ahora ya sabemos más sobre los niños, niñas y adolescentes trabajadores. ¿Qué es para ti un trabajo digno? Es donde trabajo las horas que me dicen, me pagan lo justo y no me explotan. O sea, el exploto para mí es donde trabajo mucho más y me pagan menos. ¿En tu trabajo te explotan? No. Gracias, compañeros. Esto sería todo. Nos vemos. Hasta la próxima.